Quizás por qué Que te sientas aquello de estas palabras Quizás por qué No soy un gran artista Puedo decir tu pintura salista y darte amor Cuyos este pan mora la noche Quizás por qué No soy de la noblesse Puedo nombrarte mi rey princesa Y darte coronas de papel De cigarrillo Quizás por qué Soy un mal de luciante No pido nada a cambiar de tal Lo poco que tengo Mi vida y mis sueños Quizás por qué No soy un mal soldado De tu piada que te he encontrado Cuando discutivos en nuestros proyectos Tengo un mal de luciante Quizás por qué No soy un mal de luciante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!